¿Qué es arrancar desde el tiempo presente? La sensación térmica generada por el viento que aún era mucho más bajo. ¿Qué es lo que esperamos para el día de hoy? Bueno, que haya un aumento temporario de nubosidad. En la foto de satélite podemos ver el ingreso de un banco de nubes en niveles medios y altos de la atmósfera que van a determinar de este día jueves un día frío con una máxima que a duras penas va a estar acercándose o superando los 10 grados y algo nublado. Esto es básicamente lo que esperamos para el día de hoy. En el resto del país hay lugares que tienen 7 grados bajo cero como está pasando entre La Rioja y Catamarca en este momento. Patagonia también. Bariloche tiene 5 grados bajo cero. Pero es como que empieza a ceder ya la intensidad del frío. ¿Qué es lo que viene para los próximos días? Hoy, por ejemplo, bueno, ya está definido el pronóstico de lo que esperábamos para esta jornada. Algo nublada, muy fría, con una máxima apenas por encima de los 10 grados. Mañana viernes, después de algún momento de cielo mayormente nublado entre el final del día de hoy y la siguiente madrugada, arranca otro día parecido a los anteriores. Muy frío, con mínimas negativas, con heladas. Y después la tarde aspira a estar despejada y con una máxima que podría estar entre 10 y 12 grados. Esto va a hacerse presente en todo lo que es el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires, pero también en toda la franca central de Argentina. Desde Cuyo, pasando por Capital Federal, Gran Buenos Aires, el sur del litoral. Toda la zona, por la presencia de un gran sistema de alta presión situado en Entre Ríos, aspira a tener muy buenas condiciones, con una mínima muy baja y una máxima que tiende a aumentar. Para el sábado, para el sábado lo mismo. El sistema de alta presión se ubica sobre el Uruguay, empieza a generar vientos del oeste y del noroeste, sobre todo el sudeste bonaerense. Y esto es sinónimo de aumento de temperatura. Pero es tan intenso el frío polar que ese aumento de temperatura lo vamos a percibir nosotros acá en Mar del Plata, en Centinela del Mar, como quería saber Mariano, recién la semana que viene. No así en Capital Federal, no así en la zona de Cuyo, no así en Córdoba, donde el ascenso de temperatura va a comenzar a notarse ya a partir del día sábado. Primero tenuemente y después de una manera un poco más definida. El día domingo seguimos con buen tiempo, seguimos con mínimas muy bajas y máximas que en Mar del Plata, Mar del Sur, Miramar, podrían estar en torno a los 12 grados. Pero Capital Federal, la zona de Cuyo, incluyendo obviamente San Luis, San Juan y Mendoza, ya con una máxima que puede estar cerca de los 15 grados. Y si miramos más allá el lunes y el martes de la semana que viene, vamos a seguir con tiempo bueno, con temperatura y con humedad del aumento. Pueden reaparecer en el centro y sueste de la provincia de Buenos Aires áreas de nieblas y de neblinas. La mínima va a seguir siendo muy baja, pero ya no va a estar en 5 bajo cero, sino cerca del cero grado. La máxima tiende a aumentar, la máxima del lunes podría estar otra vez entre 11 y 12 grados en Mar del Plata y en los alrededores. Capital Federal, Córdoba, la zona de Cuyo, aspira a una máxima un poco más alta, de 13 a 15 en Cava, de 15 a 17 en el resto, en la zona de Cuyo particularmente. Y después el martes, el miércoles 17 y el jueves 18, tiempo bueno, temperatura en aumento, humedad en aumento. Acá en el sueste de la provincia de Buenos Aires se va a llenar de nieblas y de neblinas nocturnas y matinales. Esto es porque aumentó la humedad y si aumentó la humedad vamos a quedar ya lejos de las mínimas que hemos tenido esta semana. Mínimas que habían sido de varios grados bajo cero, van a ser de varios grados sobre cero, no mucho, pero 3 a 5 grados sobre cero. 3 a 5 grados sobre cero allá por el día jueves 18 vamos a tener en el centro y en el sueste de la provincia de Buenos Aires. Eso sí, tengan en cuenta el tema de las nieblas, sobre todo para el tránsito vehicular. Las tardes, en cambio, en Capital Federal, en Córdoba, en todo lo que es el territorio cuyano, para el miércoles 17, jueves 18 van a ser muy agradables, no les digo cálidas, pero probablemente rozando los 16, 18, 19 grados. ¿Cuándo puede volver a caer la temperatura? La semana que viene, el viernes. El viernes pasa un frente frío, rota el viento al sudoeste, baja la temperatura y probablemente con algo de inestabilidad, pero de baja intensidad. Yo les diría que el tema de la inestabilidad para toda la franja central de Argentina, pasando por Cuyo, por Capital Federal, por el sueste de la provincia de Buenos Aires, será algún amago nada más. Lo más importante es estos tres estadios que nos va a dar la temperatura. Hoy, jueves, el viernes y el fin de semana, con mañanas todavía muy frías, pero con tardes que acá va a ir escalando de un grado la temperatura. Lo que ayer fue 10, hoy puede llegar a ser 11, mañana 12, y así se va a mantener el fin de semana. Y la semana que viene ya se va a notar de manera más definida el aumento de la temperatura, pero también el aumento de la humedad con el retorno de las nieblas que ocupan horas de la noche, y de la madrugada, y de la primera parte de la mañana. Con respecto a las máximas, tienden a aumentar. Y después para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, y Cuyo, muy buen tiempo todo el periodo, con temperaturas que van a ser mucho más agradables y más temprano en la semana que acá en Mar del Plata. Yo creo que Córdoba, Capital Federal, Gran Buenos Aires, y la zona de Cuyo, a mitad de semana ya va a andar coqueteando con los 16, 18 grados de temperatura. Nada, absolutamente nada que ver con esto que estamos atravesando. Hasta acá, amigos, hasta acá el pronóstico extendido. Gracias.